Esto no lo he visto, es la primera vez que lo veo, ¿eh? La primera vez. Que los... Y su hermana se ha indignado. Es que, insisto, es que, quiero decir, uno debe de hacer, digamos, méritos. Es decir, usted ha trabajado durante 20, 30, 40 años en su vida y entonces tiene derecho a una pensión y a que le llamen de usted también. De todas maneras... Es mi padre y quien... O sea, quiero decir... Con independencia del tema este de la... que lo podemos tocar y además saldrá durante la entrevista, a mí lo que me ha llamado la atención y os lo digo desde conocimiento, a ver, este señor se hace popular, popular en este país, porque reclama, aparte del apellido Borbón, que se lo conceden, etcétera, etcétera, pues un poco la... que le presta atención la Casa Real. Y yo me entero que tiene cinco hijos, a los que no ha mirado desde pequeño, a los que no ha queudado desde pequeño, a los que no ha pasado un duro desde que erais pequeñas y me parece la cosa más cínica que ha representado la historia de este hombre que para mí era totalmente desconocida. Es decir, a mí el rey no me mira y debería de mirarme, pero a quien no miro yo son a mis cinco hijos legítimos. ¿Cierto o no? Totalmente cierto. ¿Abandonados desde pequeños? ¿Podíais haber muerto en la indigencia realmente si no es por vuestra madre? Tuvimos una madre impresionante. Pues esta es la historia humana que a mí me interesa de este hombre. Y es la que para mí era desconocida. Y ahora, a ver chicas, y ahora me vais a perdonar porque tenemos a una invitada, sobre todo una de ellas, estás hablando de la historia humana, y es tan humana... Pensábamos que estabais ya acostumbradas a mucho... Mira, hace cuatro años, es una cosa que quería decir, que creo que fue la última vez que salimos en televisión, dije, con esto se ha acabado la caja de Pandora. Es decir, cerramos la caja de los ruidos. O sea, nunca más volveré a salir en televisión, nunca más lo volveré a pasar mal, nunca me volverán a temblar las piernas y a leer en el móvil que siempre llevamos, mamá no te olvidamos. Porque es a mi madre a la que no olvidamos. Y parece que ni él, ni su hijo, ni su mujer, se dan cuenta de lo que cinco hijos pasamos. Tengo entendido que mi hermano pequeño, Leandro, va a venir a hablar aquí el lunes o el martes o cualquiera de estos. Estupendo que hable, pero que cuente su verdad. ¿Cómo ha vivido él? ¿En qué familia ha vivido? ¿Y cómo hemos vivido nosotras? Que no es la misma que la nuestra. Él tenía padre, tenía madre, que lo contemplaron. Nosotros no, nosotros nos hemos sacado adelante nosotros mismos por nuestros propios medios y por mi madre. Si tuvierais que definir vuestra infancia. Pues hemos tenido de todo. Un gran abuelo, una gran abuela y una gran madre. ¿Por qué os abandono? Y unos maravillosos hermanos, de verdad. Porque la clave está saber por qué un padre renuncia a criar a sus hijos cuando teníais una media de 10, 12 años. No, no, más pequeños. Yo tenía más pequeños. ¿Por qué renuncia a vosotros? Porque se enamoró de otra mujer. Se enamoró de otra mujer. María, que yo eso lo entiendo ahora, pero mayor, porque cuando era pequeña yo no lo entendía. Yo era una, además en esa época que os estoy hablando de hace 45 años, aquí éramos los indigentes. O sea, los indigentes éramos nosotros. ¿Por qué? Porque un señor abandonaba a su mujer y cinco hijos por otra señora se veía fatal. O sea, nosotros en los colegios, o sea, nos miraban como si fuéramos la E de la sociedad. O sea, lo hemos pasado fatal. Y aparte de eso, vivíamos bien, porque vivíamos bien o vivíamos con servicio, vivíamos, teníamos efectivamente dos en casa. Cuidado, antes de irse, papá de casa. Cuando se fue mi padre, perdona Blanca, cuando se fue mi padre, de repente de la noche a la mañana, ¡pum! Yo era muy pequeña, no me enteraba. O sea, pero nos quedamos... Lo peor de todo, lo peor de todo, Mercedes, nos arranca de los brazos de mamá a los tres mayores. Ah, bueno, por supuesto. Cristina con diez años, Alfonso con ocho y yo con seis. Y nos mete internos a los tres. Y vosotros queréis dos en anillos, os deja con mamá. Y mamá hundida. Os podéis imaginar cómo se quedó mi madre. Y entonces venía a vernos los domingos por la mañana y mi pobre madre venía los domingos por la tarde. Y esa fue un poco la infancia, así durante años. Se retrasaban las recogidas, cuando había que recogernos en vacaciones. Mi pobre madre, esperando que llegáramos a casa, navidades, verano, las maletas preparadas, pasaba un día. Y solas en el colegio, esperando a que mi querido padre viniera a buscarnos. Bueno, una infancia dura en el sentido de que él ha sido muy estricto, duro y una persona... Bueno, a día de hoy yo le veo y me animo impresiona todavía. Y todavía nos tiemblan las piernas, cuidado.